Bueno, gracias a todos por estar aquí, en otra de nuestras casas, que es Limpieza Salgado, acompañados de Ramón, que es tan bueno anfitrión. Y bueno, hemos traído esta rueda de prensa aquí para anunciar la renovación del compromiso de Limpieza Salgado con el Obradoiro, un año más, lo cual, como diría cierto personaje conocido, nos llena de orgullo y satisfacción. Es una de las empresas más veteranas que está con el Obradoiro, apostó por nuestro club desde el primer momento y, por lo tanto, ya lleva nueve temporadas con nosotros, ¿no? Bueno, es toda una andadura. Así que, gracias Ramón, gracias por acogernos y a todo tu equipo por todos los detalles que has tenido con nosotros, porque nos sentimos, como he dicho, en nuestra casa y, bueno, por estar en los buenos momentos y en los malos momentos. Este es un momento perfecto, además, para que hablar de un hecho importante que ocurrió esta semana, que es que nuestro jugador y capitán, Pepe Pozas, pues ha hecho historia. Ya tiene 165 partidos con el Obradoiro, lo cual le convierte en el jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta. Empezó en el año 2014 y, desde entonces, pues hemos visto como un jugador joven, aunque lo sigue siendo, pues se ha ido superando, ha ido madurando y ha llegado a ser capitán. Pepe Pozas fue, en el 2016-2017, consiguió ser el máximo asistente en la historia del club y ahora mismo, pues, como he dicho, es el jugador con más partidos en la Liga Andesa. Así que, bueno, gracias, Pepe. No seas capitán porque sí, sino porque tus compañeros, tu equipo, pues, están de acuerdo en que esa figura de la CUP es tú. Ser capitán es algo más que una charpa puesta aquí en el pecho. Es hacer equipo, es acoger a los nuevos, es, bueno, empujar cuando hay que empujar. Y, bueno, no puedo dar temas que las gracias, felicitarte y que, bueno, que siga muchos más con nosotros porque eso es para decir que estás contento con nosotros, nosotros contigo y la afición también. Así que, digo, nada más. Ya lo intenté hacer un poco el otro día por redes sociales, pero fue un poco más a otras personas y aprovechar este momento para, obviamente, al obrador ir a no darle las gracias por, desde el primer día, la confianza que me dieron, siendo un chico de 22 años que solo había disputado 15, 17 partidos en la ACB y que desde el primer momento confiaron en mí y me transmitieron esa confianza. Obviamente, al cuerpo técnico, a Moncho sobre todo, pero a Gonzalo, a Víctor, a todos los demás que están dentro del cuerpo técnico, a la gente de oficina, la verdad que no me quiero olvidar de nadie, pero es muy importante este hecho para mí porque significa que lo que me propongo cada día de trabajar duro y de ser productivo para el equipo, para el club, se va cumpliendo. La verdad que es mi única obsesión, que el club esté contento conmigo, el, como he dicho, ser productivo para el club, no ser ni mucho menos una carga, sino alguien con el que quieran contar de verdad, porque para mí, personalmente, todo lo demás de capitanía, bueno, intentar ayudar a todos los demás va un poco en mi personalidad, entonces, bueno, esperemos que, como ha dicho Óscar, sea mucho tiempo más, porque, sinceramente, estoy muy feliz aquí, así que, esperamos que así sea. ¿Preguntas? ¿Qué tiene nadie en la cabeza con la actividad de 165? Bueno, es un poco lo que he comentado, el saber que sí he llegado a hacer 165 partidos, porque, tanto el club como yo, hemos sido productivos el uno para el otro, que vamos por el mismo camino, que creemos en lo que nos puede aportar cada uno, y, personalmente, es, bueno, son sueños que iba teniendo de joven cuando empezaba, y el poder cumplirlos en este club tan maravilloso como el club hoy día, pues, es algo que lo dobla, ¿no? Hola, con lo que la gente habla de ti, personalmente, parece que no hay nada que mejorar, deportivamente. Bueno, si le preguntaras a mi mujer, no, no, seguro que sí, además, los días buenos, los días malos, los días buenos, todo el mundo está muy bien, pero los días malos son los más cercanos a los que lo sufren, ¿no? Y ya no es solo la gente del equipo, que también me sufre, y los entradores, que obviamente me sufren mucho, sino, si nos vea cuando está en casa que los días malos se los traga a ella, pobre, pero, pero bueno, soy así, como he leído hoy en una entrevista muy bonita que aparecía en el periódico, no es ningún gran hermano ni nada así raro, simplemente es ser como yo soy, como me encuentro bien, y si la gente que está a mi alrededor se encuentra bien conmigo, pues, mejor todo. Deportivamente, ¿qué te queda por hacer? Uf, me queda mucho, mucho, mucho. Es lo que siempre me intento recordar, lo hablo mucho con Mocho, ¿no? No quiero llegar a un día en el que deje pasar los días, los entrenamientos, sin que del máximo pueda mejorar cada día. No quiero acomodarme por estar en una situación privilegiada, porque eso es lo que hace que empiece a ser un incórdio, ¿no? No solo para el equipo, sino para mí, personalmente, para mi carrera. Entonces, yo creo que hay que ir cada día, cada año intentando ponerse metas asequibles que se puedan ir mejor. ¿Y qué te falta para que sigas los 265 en el horno? Bueno, no tenemos más que enumerar, pero, bueno, primero es trabajo, ¿no? Yo creo que depende en buena parte de mí el trabajo diario, el seguir aportando lo que tengo que aportar dentro de la pista y si puedo aportar lo que aporto fuera, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que hay que centrarse en lo deportivo, porque es lo más importante para el club y esperemos que así sea. ¿Te queda la espinita de dar ahora como muchos de tus compañeros intentan jugar a Europa? Bueno, no tengo la espinita todavía porque sigo pensando que el logra puede algún día jugar. Y la verdad es que lo he comentado muchas veces. Creo que llegar al equipo en el 2014, cuando solo, exclusivamente, se pensaba la permanencia, ya que no sé si eran, bueno, cuatro o cinco los años que llevaban en ACB, y poder, a lo mejor, ya comentarlo y poder afrontarlo de alguna manera, si todas las cosas van viendo durante la temporada, yo creo que es un sueño más que una espinita. ¿Cuál fue tu primera reacción la semana pasada, cuando te enteraste de equipo y asocié el récord de esa área? Pues, no, me lo habían comentado semanas antes de que esta temporada se cumplía, pero no sabía exactamente ni cuándo ni contra quién. Entonces, simplemente me lo mandaron por WhatsApp cuando salió el artículo en ACB y fue cuando me enteré. La sensación era de, bueno, está bien, está chulo el ser histórico del club, es un orgullo, pero, me respetía mucho antes del partido, juega bien que este partido es importante. Dentro de la cancha, yo me quedaría con el primer partido y el partido de la Copa en Colonia, yo creo que fueron los días más felices. El de la Copa, por ver a tantísima gente cantando a Mudiño, sintiéndose tan delobradoiro en un día tan especial para el club, y el primer día que había sufrido a su afición y a ese equipo, no mucho tiempo atrás, y el poder estar allí y sentirme una parte de ellos fue muy especial. ¿Tienes alguna duda con la letra del Mudiño? No, 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 la tengo clara, la tengo clara. ¿Y fuera de la cancha, fuera de la cancha, algún desplazamiento? Uff, bueno, tengo muchas anécdotas, muchos momentos, pero... ¿Una que puedas contar? La verdad que me lo pones complicado ahora, eh. ¿Por lo de poder contar? Ya, ya, sí, sobre todo por eso. No, no, no tengo ninguna, sí, asequible. En estos cinco años y pico de 2014 aquí, ¿en qué has cambiado? En todo, yo creo que en todo, tanto a nivel personal, tanto que hablábamos del trabajo de Capitanía, yo creo que eso también conlleva un mejorar día a día, un saber transmitir a tus compañeros lo que tú piensas, lo que tú crees, y no era el mismo en el 2017 que lo soy ahora, ¿no? Y, tanto personal como deportivamente, todo eso va haciendo que cambie, ¿no? Yo creo que cambian muchísimas cosas. ¿Y cuándo fue la primera vez que pensaste que a lo mejor un día ibas a conseguir este atún? Es que no, 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 es que no sabía, no sabía la cifra, no sabía la cifra real. Eh, sabía que me quería quedar aquí, y la última renovación del año, ¿2017 creo que fue? ¿2018? ¿2018? ¿2018? ¿Sí? Vamos. Bueno, la última renovación. Eh, al final cuando renové y vi que podía estar cinco o seis temporadas en el club, vi que era algo, bueno, inusual, ¿no? A día de hoy, porque no es normal que un jugador se quede tanto tiempo en una plantilla, pero, bueno, la verdad es que es muy orgulloso. ¿Y la siguiente renovación? Siguiente renovación, no sé cuándo llegará, no sé si llegará, y lo importante es que no, con todo este revuelo no perdamos el sentido de la temporada, ¿no? Estamos en las jornadas seis, y todavía hay mucho camino para saber dónde podemos estar en mayo, que es lo importante, así que ya después ya veremos. ¿Tú, Ben Marías, retirarte aquí? Bueno, tengo veintisiete años, no creo que me he quedado todavía camino, pero bueno, si me dices el club, la ciudad, mis compañeros, mis entrenadores, ahora mismo, obviamente, donde se está feliz, obviamente, te gustaría hacer mucho tiempo. Cuando empezaste a jugar al básquet de pequeño, un poco después, todo el mundo parece que lo haría un poco, de creer que va a ser profesional o que quiere dedicarse a esto, ¿tú lo tenías claro? ¿Querías dedicarte o pensabas en otra cosa? ¿O que esto a lo mejor no va a ser tu futuro? Bueno, era un sueño más de niña. Al final, hasta que no vi que jugaba a nivel junior, campeonato de España, campeonato de Europa y que iba con el equipo de segunda división de Mádaga, no me lo planteé, no di un paso adelante diciendo que iba a intentarse ser profesional, si es verdad que era lo que quería hacer, pero yo creo que hasta que no se te presenta una oportunidad como esa, no reaccionas a la verdad. Entonces, bueno, yo creo que sí es verdad que era mi sueño, pero tenía claro que hasta que no llegara a la edad de diecisiete, dieciocho años, no podía tomar esa decisión. No tenías otra cosa en la cabeza, ni bombero, ni astronauta. Sí, tenía otras cosas, tenía otras cosas, sí, me gustaba, bueno, me gustó mucho el deporte, siempre he estado, me gustaría estar relacionado con ellos, pero bueno, como te digo, al final como con diecisiete años ya empezaba a subir con el segundo equipo de Unicaja, que era la segunda división, que era deporte, pero yo creo que ahí fue cuando tomé un poco la decisión de poner un poco más de empeño. Ya tengo una curiosidad y una pregunta, la curiosidad es cuántos grupos de WhatsApp tienes? Muchísimos, muchísimos, pero porque al final los mantienes, pues pasan muchísimos jugadores, hace dos días hablando con Matt Thomas, estoy hablando con Ben, siempre tengo un grupo con Chago, con Fran, el otro con Chemi, pasan Corby, pasan muchísimos jugadores y me gusta mantener ese contacto, el hablar, sabe cómo están, bueno, no sé, me gusta tenerlo. ¿Y de la coderida de amigos que tienes, cuál fue la felicitación más simpática? Creo que fue un amigo que fue muy gracioso, que me dijo que enhorabuena, que si me conociese que anda que van a estar yo, los 165 partidos, pero bueno, los típicos amigos que se tienen. El cariño que se le puede tener a alguien de tan lejos, sin ser nada para mí especial, simplemente como ya he comentado, para ser esos jugadores de concepto y que te den todo este cariño, me parece muy importante, muy de valorar. Y a nivel de carrera profesional, yo creo que el club, la humanidad que tiene, el profesionalismo con los recursos es muy importante y muy grave. Pero bueno, en estas palabras, pensar 165 partidos en cualquier equipo es complicadísimo. Y en el Obradoiro en ACB yo creo que es todavía más complicado, ¿no? Sí, soy un privilegiado. La verdad que poder vivir esos 165 partidos en ACB en el Obradoiro es algo que, bueno, más o menos seguramente hubiese dado alguna extremidad por poder vivirlo, como lo estoy viendo yo, ¿no? Así que bueno, es muy orgulloso. La semana pasada le preguntábamos a Moncho qué significaba PC Cosas para el Obradoiro. ¿Qué ha supuesto para ti este cuerpo técnico que yo creo que es el que más tiempo te ha entrenado, no me imagino? Bueno, bueno, científicamente, personalmente, todo. Me han enseñado a afrontar los momentos buenos, los momentos malos que también les ha habido, las lesiones, el saber lidiar con compañeros, con situaciones que cuando llegué obviamente no tenía ni idea, y que gracias a ellos, a todos ellos, porque cada uno te da su punto, he sabido mejorar. Y yo creo que gracias a ellos estoy donde estoy ahora. ¿Más preguntas? Ah, está bien. Más preguntas. Número, más preguntas. sí. Gracias. Helo. Af COPres de laLabeta, Gracias por ver el video